Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la frase que dice Dios solo ve el corazón y no lo de afuera. Es una expresión equivocada. Porque Dios no está ciego. Él ve todas las cosas. Él ve lo de dentro del corazón y lo de afuera. Porque realmente lo que hay dentro del corazón del hombre sus pensamientos, ideas, sentimientos. Se refleja por fuera en su conducta. Jesús dijo del corazón, salen los malos pensamientos, adulterios, robos, hurtos, idolatrías. Todo se refleja con nuestra conducta lo que hay en nuestro corazón. A Dios le interesa todo. Tu forma de vestir, tu forma de pensar, tu forma de ser. Si te vistes deshonesta provocativamente, si te vistes de una forma que despierta la lujuria y las pasiones deshonestas hacia el sexo opuesto, estás desobedeciendo a Dios. Es cierto que el profeta fue a elegir un rey y él veía el parecer, el exterior. Y Dios le dijo, no, Dios no, velo de afuera, velo de adentro. Pero no tiene que ver nada con la conducta, con el estilo de vida.